Llegamos al centro Aquí velaron dos muertos la otra vez Pero hoy se casa Misael aquí Mañana es la boda, la recesión Voy a hacer las flores ahora Voy a poner los manteles Voy a poner las mesas Yo soy el encargado de esta noche Voy a poner las mesas La cámara Cuando vaya para un ambiente Tú la pongas a grabar Porque no queremos saber lo que haga Voy a poner las mesas Yo nunca seré el mismo Sin ti Sin ti Without you